Oye tío, que yo no te quito la bola, ni la marco, ni nada, ¿eh? Sí, sí, me la tienes que marcar tú. ¿Por qué? Porque sí, porque si no te doy a tu bola, y si te doy a tu bola me llevo yo la penalidad, no es para ti. No es que penalidad, ni que nada. ¿O es para ti la penalidad? Que no es penalidad. ¿Para quién es? Yo que sé. Nos está haciendo falta un árbitro. Un árbitro, venga, vamos a llamar a un gacho. ¡Hombre! ¡Qué casualidad, qué casualidad! ¿Cuál es el problema aquí? Muy buena, curro. Que no me quiere marcar la bola. Vamos a ver, el jugador tiene que marcar la bola. ¿Ah, sí? Sí, obligatoriamente, salvo que en juego por golpe puede acabar el hoyo si quiere, en vez de marcar la bola. Vale, pues lo acabo y que se espere. Perfectamente. Nos vamos a inventar que estamos en MásPlay, ¿no? Tiene que pedirte que la marques, ¿eh? Y si tú te la marcas, dices, no, yo continúo con el juego. Pero, vas a tener que seguir marcando. Bueno, esa no me molesta, mira. Pero en MásPlay no. En MásPlay esto no existe. En MásPlay, si te piden marcar la bola, siempre tiene que tirar el que está más lejos del hoyo. ¿Siempre el que está más lejos? En MásPlay, sí. En ExtrosPlay, en juego por golpe, sin embargo, ocurre lo que hemos visto ahora. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de quién eres curro? Yo soy árbitro de la territorial andaluza, que me llamo Curro Jordano. Llevo de árbitro ya, pues, unos 18 o 19 años. Soy, además, miembro del comité de reglas de la Federación Andaluza. Y me metí en esto por casualidad. Pues espera, cuéntalo ahora, que vamos a empezar. No se vayan, ¿eh? Y empezamos y hablamos con Curro Jordano ahora mismo de reglas, de meteduras de patas, de los amateurs, de los profesionales y de muchas cosas más. No se vayan. Chao. Chao. Aquí estamos. No voy a quitar la mascarilla, por si me empañan las gafas. No veo a Curro, no veo a José Miguel. Ahora tenemos distancia de un palo. Ahí, ahí. Oye, Curro, cuéntanos, cuéntanos de lo que estabas hablando. Sí, a mí me gusta mucho leer y cuando me quedaba sin libros en casa, pues, cogía el librito de reglas que lo tenía y me lo estudiaba. Hasta que aquí en el campo de Gau, dice el Gu, Curro sabe mucho de reglas, Curro sabe mucho de reglas. Y salió una convocatoria de árbitro de la andaluza y me presenté. Me pegaron un cate tremendo, porque yo creía que me lo sabía. Y después ya, hablando con los otros árbitros de estos, me dijeron que tenía que estudiar más y trabajar más. La segunda vez me presenté y con la ayuda de otros árbitros que ya estaban, pues, conseguí sacar la plaza. Y desde entonces, pues, estoy arbitrando. Para mí ha sido una liberación el arbitraje. Yo tuve un problema de corazón con 42 años. Y me tuvieron que operar, estuve dos meses en cuidado intensivo, una serie de cosas. Y el gol fue mi salvación. Porque yo empecé a jugar al gol porque mi cirujano, don Manuel Concha, que jugaba al gol, me obligó a jugar al gol porque yo no hacía ninguna clase de ejercicio. Se obligó. Y para mí fue una liberación y una vida. Ha llenado mi vida el gol. Y ya con el arbitraje, ahora que estoy jubilado, pues muchísimo más. Este chiste es inevitable. Siendo médico oftalmólogo tendrás la mejor vista entre los árbitros analuces y españoles. Te he contado una anécdota con su mujer del tema de la vista, que me solucionó un problema. Pues sí, la verdad es que no tengo mala vista, que no tengo mala vista. Y sobre todo que me gusta esto. Hay quien dice que estamos locos porque tirarse 12 o 14 horas en un campo de gol. Llegamos a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche en verano. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esto nos gusta? Y eso hay mucha gente que no esto. Yo siempre digo que deberíamos hacer un estudio psicológico para ser árbitro y al que resultara un poquito raro, meterlo de árbitro. Porque eso sería fundamental, porque eso estamos un poco, todo un poquito tocados. Yo cuento la anécdota que tuve con el tema de la vista. Estábamos jugando el circuito de evolucionarios, estaba sacando una vuelta en la duquesa. Y venía mi hermano Victoriano, de Cádiz, que me acompañó mucho, y hablando con su mujer y escuchando la conversación, pues siempre pegaba la bola 10-15 metros a la derecha. 10-15 metros a la derecha. Y me dice, ¿cuál es tu ojo dominante? Y me quedaba, ¿cómo? Es que tiene que haber una cosa con otra. Entonces fue cuando yo cambié la forma de apuntar. Yo no apunto con la derecha, sino yo apunto con el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque me hizo la prueba de ponerte buscando un punto, cerrar el ojo derecho. Entonces, mi ojo dominante era el izquierdo. Entonces, claro, cuando yo siempre me colocaba con la derecha, en el fondo me estaba colocando con el derecho, me colocaba y automáticamente siempre tenía una desviación de 10-15 metros a la derecha del objetivo y la bola iba perfecta. Y era por el tema del ojo dominante que fue su mujer la que me lo dijo, a la tienda de uquesa en la terraza, que eso nunca olvidaré porque a raíz de ahí aprendí a apuntar para que tú veas la cosa después de tantos años. Ahora con la edad, pego unos ganchos de narices, con lo cual el ojo dominante debe ser de derecha. Yo tengo una anécdota del tema de abritaje y tú me vas a contar. Estaba jugando, sorprendentemente, el campeonato de Madrid de pitch and put y iba bien. Entonces, aparte de que todos los que estaban a mi alrededor me estaban dando por saco, pues ya aprendí lo que es un campeonato, que es lo primero que pasa. Lo gracioso fue que hubo un momento en el cual cayó la bola en el borde, justo en el borde entre el antegrin y el green. Y a mí me interesaba que estuviera en el antegrin porque en el green no podía patearla. Entonces, llamé a un árbitro y me dijo, no, no, no la puedo mover. Llamé a otro y me dijo que la podía mover hacia adentro pero no hacia afuera. Llamé al tercero y ya me dijo que en el antegrin. Y así conseguí meter la bola. Entonces, esto se suele dar, me figuro. No seré yo el único que ha hecho esto. Los criterios son personales. Entonces, las reglas lo ponen claros, pero tú en un momento determinado, pues toma una determinación que otro árbitro puede tomar la contraria. Nos equivocamos, nos equivocamos todos. Y todos los árbitros hemos metido la pata muchas veces. De una manera más importante o menos importante, pero nos equivocamos constantemente. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar una decisión justo en el momento. Y muchas veces, si tú tuvieras un tiempo para pensarlo y decirle, oiga, espera justo un momentito que voy a ir a fumarse un cigarrito y ahora vengo y le digo mi atleta. La presión, la presión también del torneo. La presión del torneo. Porque si es una partida final, un cuarto día. Si es la partida estelar que va jugando un torneo y demás. Nosotros tenemos una máxima que siempre tenemos que decir. Es decir, en caso de duda, beneficia al jugador. Es decir, si nosotros no sabemos si reposa en Hierba Segabarrá, en calle, para colocarla, y estamos en duda, dáselo. Porque si no, puedes perjudicar al jugador. ¿Que nos podemos equivocar? Sí. Pero nunca perjudicando al jugador adrede. De hecho, la regla se dice que están hechas para beneficiar al jugador y no para perjudicar al jugador. Siempre, siempre. Si tú te conoces bien la regla, te puedes beneficiar de ella y ayudar. El concepto del arbitraje ha cambiado. Ha cambiado. Antes era como el que está escondido detrás de un árbol para ver... La multa. Para ver la multa que te voy a pegar. Es que estoy aquí escondido con el radar y verás cómo te pille. Y hoy, sin embargo, el árbitro es el que va por el campo para darle la ayuda al jugador. Y ha cambiado la forma de dirigirse al jugador. Hoy día, se tiende a que el árbitro cuando llegue, llegue a buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Porque para eso estamos en el campo. No el árbitro que diga, ¿qué es lo que ha hecho? No, hombre, no. Menos dos, y ahora hablamos. Exactamente. Siempre plantearlo. Incluso en el momento de dar las penalizaciones y demás. Si tú ves que un jugador que está acabando un hoyo ha cometido una penalización, espérate. Espera a que salgan del hoyo siguiente. Y cuando haya salido del hoyo siguiente, le comunican la penalización. ¿Por qué? Porque si no, le va a acondicionar mucho esa salida. Y la salida es la base del hoyo. Entonces, hay que tomárselo con tranquilidad siempre. Las reglas siempre ayudan. Y con las nuevas reglas, las reglas del 2019, que han supuesto una revolución, pues nos han ayudado a mejorar ciertas cosas que en las anteriores reglas no estaban. Una es la forma de dropaje, que es una de las cosas más importantes que ha habido. Hoy se tiene que dropar a la altura de la rodilla. Antes se dropaba a la altura del hombro. Pero si vemos vídeos antiguos de Severiano Ballesteros, vemos que se dropaba por la espalda. Hacia atrás, es verdad, por la espalda. Eso, cuando se cambió a la altura del hombro, eso supuso una revolución, que para los puristas del gol fue tremendo. Los puristas del gol son como los... Árbitro, no, es una broma. No, son personas que creen que no debe cambiar nada. Y el gol se tiene que ir adaptando a los tiempos y a las nuevas formas de jugar. Antiguamente no se marcaba la bola en green. Y había que chipearla por encima de la bola. Son cosas que esto. Pero con lo del orpaje esto y con lo del orpaje a mí han pasado cosas curiosísimas. ¿Y por qué esa decisión? Es que la hemos hablado más de una vez. Joder, ¿qué más da entre la cadera y la cintura? Bueno, con eso hubo un debate tremendo. Es decir, se pensó en principio dropar... ¿A la altura del tobillo? No, a dos pulgadas. Después se pensó en durar a no sé cuántas pulgadas, a 70 pulgadas, esto es lo que sea. Pero entonces, primero, hay países en que las pulgadas no son habituales, no se usan. Claro, claro. Y segundo, obligaba al jugador a ir con un metro para saber a qué distancia podía. Igual que el dropaje. Dropar a la altura de la rodilla para aligerar. Hoy día se tiende a que se haya el juego más rápido. Si tú dropas a la altura de la rodilla, es más difícil que la bola se salga del área de alivio. Porque hoy hay que repetir el dropaje cuando la bola se sale del área de alivio, no cuando rueda dos palos como antes. Cuando se sale del área de alivio. Pero si tú dropas a esta distancia, un área de alivio de dos palos o de un palo, es muy difícil que la bola se salga. Y segundo, cuando tienes que dropar una bola en bánker, si tú la dropas a la altura del hombro, dropándola a la altura de la rodilla, posiblemente se clave menos. Con lo cual, vamos a aligerar. Vamos a aligerar el juego. Y también el perjuicio al jugador tampoco es tanto. Uno de los de estos era aligerar el juego, el juego más rápido. Sí, sí, de cinco a tres minutos. Lo que ha ocurrido es que se han unido la ULGA y el Sanandrius para organizar las reglas y hacerlas a nivel mundial. Entonces, todos estos cambios que hay, algunos términos que a nosotros nos chocan, pero que hoy día son así, como el asta, el asta de la bandera. Eso no se ha dicho aquí en El Gol nunca. Se decía el palo de la bandera. El palo, sí. Pero el asta es para los países sudamericanos, que para ellos es el asta. Con lo cual, se le ha dado un poquito para que ellos entren también en la unión de todas las asociaciones. Y esto se ha unido también a otra cosa que hemos hecho que es muy importante, que es el sistema de hándicap mundial. Que se ha unido también casi todos los países del mundo. Tienes que hacer una carrera para entender la fórmula, ¿eh? Bueno, para eso están los técnicos. Para eso están los técnicos y tú lo que tienes que hacer es creerte el hándicap que te asignan. Yo lo veo muy justo porque en Pozo Blanco, al principio, la gente que está iniciando... Ah, bueno. Espera, porque nos hemos pasado hace ya tiempo. Hace ya rato, ¿no? Entonces, una cosa. Escúchame los consejos. Véanme... Estoy mirando, me he equivocado en cámara. Véanme los consejos. Recuerden que estamos en una campaña de publicidad durante todo el año que si usted quiere anunciarse con nosotros va a salir favorecido. Escuchen los consejos. Suscríbase, que por ahí está Golfi. Por aquí va a estar seguro. Están diciéndole por allí que es que es medio... La última vez no me hizo caso Golfi. Salió por otro lado, ¿eh? Y suscríbanse, que cada vez somos más y agradecidos. Somos ya una comunidad, voy a presumir, ¿no? Presumir. Por favor. 780.000 personas al mes. Somos la radio y televisión de Golf en español más bonita, más viral y con más éxito. Y ahí lo dejo. Ahora volvemos. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas como online a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Arto Naval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla ¡Creamos hogares! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp más 34 667-70-78-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos, aquí estamos que hemos empezado a jugar y nos ha caído la bola en un sitio muy complejo. No, es mentira. La hemos colocado a propósito para que así Curro nos cuente. Cuenta, a ver, pregunta, tú que eres el profesional. Una situación que ahora tenemos mucho en los campos y aquí se agrava mucho, es típico tener esto y bueno, veníamos, mientras venimos hacia acá se lo había comentado y casualmente una idea que me ha parecido buenísima y que creo que muchos campos de golf lo pueden coger, pues bueno, es una regla local ¿vale? Específica para este tema de una bola y esta en una aplicación estricta de las reglas de golf esta bola había que jugarla como reposa porque nada en las reglas habla de esta situación. Sin embargo, cuando nos encontramos situaciones como esta en un campo de golf se debería poner una regla local en el que esto se considera terreno en reparación. entonces el jugador se tiene que dropar tiene que dropar la bola sin penalización en el punto más cercano se determina el punto más cercano sin acercarse a bandera que sería más o menos aquí y a partir de aquí tiene que medir el área de alivio que el área de alivio sería de un palo. El área de alivio cuando es sin penalización es de un palo y cuando es con penalización son dos palos. por eso en agua en un área de penalización que lo que antiguamente eran obstáculos de agua es dos palos o cuando se declara injugable son dos palos porque va con penalización. En estos casos cuando te alivias de un camino sería con un palo. Entonces hay que determinar el punto más cercano con el palo con el que se va a jugar. Por ejemplo ese. Ahí se marca el punto y marcaríamos un puntito justo aquí. Vamos a marcarlo con esto mismo. Ahí. Ahí. Y a partir de ahí un palo. Bueno, cogemos otra pedecita. Que se debe medir no con el palo ese. ¿Con el dry? Siempre con el dry. Ajá. Porque si nosotros dropamos una bola se repite el dropaje si se sale de la área de alivio. Pero si se sale de aquí se ha salido del palo con que lo hemos medido. Pero no del dry. Pero si lo hemos medido con el dry esta bola estaría en juego. Si la levantamos estamos levantando una bola en juego. Por lo tanto siempre dropar el palo o los dos palos adicional con el palo más largo de la bolsa. Y que no lleva dry puede ser madera 3. Palo más largo de la bolsa. Las reglas cuando hablan de palo siempre es el palo más largo. Nada o menos sería por ahí. Sí. Con lo cual se dropa la bola y tiene que quedar en ese punto. Con la altura de la rodilla y ahí podría. Esa bola está en juego. No se ha salido del área de alivio y el área de alivio es con dos palos con un palo en esta dirección sin acercarse a bandera. Ah, pero imaginaos que aquí pasa una cosa lo que pasa siempre en estos temas que cuando estás con ello la pelota bota y se va allí a aquel agua. Sí, como ha rodado aquí y allí pero si se ha salido del área de alivio se repite el dropaje. Genial. ¿Cómo resolveríamos el tema del agua? El agua... Espera, vamos a hacer una cosa. Como hay que cambiar las cámaras nos colocamos allí no se vayan y es inmediato. Aquí estamos de vuelta ya. Aquí estamos. ¿Qué íbamos a ver? Pues nada. Ahí va. Ahí va. Acaba de llegar tu ola. Hostia, ahora me va a coger. Pero te ha pasado un poquito más. Me he pasado un poco. Te me ha tomado otra cosa. Bueno, llego, llego, llego. No tomas nada, llego. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, esto se llama lo que antiguamente se llamaba agua accidental y hoy se llama agua temporal. Agua temporal. Son términos que han cambiado que no tienen mucho sentido pero se han cambiado. Vale. Entonces, cuando te encuentras agua y es visible antes o después de colocarse el jugador puede tener alivio sin penalización. Pero ojo, agua temporal no es barro. Sí, aquí se da eso. Y simplemente es al colocarse limpiamente. no vale aquí sale un poquito de agua. al colocarse limpiamente. Entonces, en este caso está claro que está en agua temporal. Tenemos que buscar el punto más cercano de alivio que habría que determinar si está en este lado o en aquel. ¿Esto sí puedo hacerlo, no? Sí, sí, sí. Por el palo. Primero hay que determinar el punto más cercano de alivio antes de coger la bola. Sí. La bola cuando va a coger sería aquí, ¿no? Aquí. Por ejemplo, aquí. Exactamente. Vale. Entonces, sería desde aquí un palo. Para allá. Vamos a colocar esta piedrecita mismo. Vemos que aquí los pies están en barro porque el barro no es agua temporal y por lo tanto no se puede aliviar. Ahí se puede. Entonces, ahí determina el punto más cercano de alivio. Claro que si fuese el dry, llegaría ahí. Y una vez que ha determinado el punto de referencia es cuando se coge la bola. No hay obligación de marcar la bola cuando te va a un área de alivio, pero tienes que marcar el punto de referencia porque si no, no sabes dónde medir. Siempre determinar punto o línea de referencia. Vale. No voy a hacer otra vez eso que si no voy a manchar otro lado de barro. Va a acabar negro. Ahí va. dentro de este sitio yo evidentemente voy a buscar un poco la zona más favorable para el jugador. Lógicamente. Aquí se vaya al carajo, pero bueno. Esa bola está en juego. Aunque esté por delante de la referencia que le mando. No, no, no. Ha avanzado, por lo tanto, no está en juego. No está en juego. Está fuera del área de alivio. Exacto. Se repite otra vez. Se repite otra vez y ahí se clavó. Esa bola está en juego. Y esa bola ya está en juego. Y ya puedes jugar. El punto más cercano de alivio tiene que estar dentro del bánker. Pero a veces nos encontramos que prácticamente todo el bánker está lleno de agua. Y salvo que en las reglas locales se especifique que ese bánker está declarado terreno en reparación, nos tenemos que aliviar en el punto donde haya menos agua. Incluso dentro del agua. Cuando está dentro entero, lleno de agua, pues tenemos que droparnos sin penalización en un sitio más cercano que puede estar dentro de agua. Y tiene que ser sí o sí dentro del bánker. Claro. Si, por ejemplo, a mí la zona esta hubiese llegado hasta aquí, yo no me podría dropar en este terreno. Tiene que ser dentro del bánker. Aunque en el caso de que no haya un máximo alivio posible, el alivio posible de que es el sitio donde haya menos cantidad de agua. Y siempre dentro de un bánker, no te puede salir. Como habitualmente los árbitros estáis muy pendientes de eso, para que un bánker si está lleno de agua declararlo zona en reparación y es recomendable, sobre todo para los clubes, que esta duda, yo lo hemos hablado antes, de que sea sobre todo para los clubes, para que no se creen malos mitos. Siempre que no hay posibilidad de dropar una bola dentro del bánker en un sitio que esté relativamente seco, conviene declarar el bánker terreno en reparación. ¿De terreno en reparación y te recomiendas poner una zona de dropaje específica o simplemente punto más cercano alivio fuera del bánker y ya está? Como todo el bánker sería terreno en reparación, pues simplemente tú te colocarías ahí, en el borde de este y a partir de ahí marcarías el punto de referencia y el palo adicional. Sin penalidad, un palo. Con penalización, dos palos. Eso es muy importante. Eso es una cosa, metérsela en la cabeza porque a veces, incluso, yo he cometido a veces el error de a un jugador que se va a aliviar de un camino, es decir, el punto de referencia y ahora dos palos. El jugador me mira así y dice, ¿Dos palos? Digo, sí, dos palos. Y cuando se ha dorpado y juega, ha jugado, digo, joder, era un palo. Era un palo. A veces es conveniente que eso se vaya metiendo en la cabeza que es importante. Son cosas que esto. Igual que otra cosa que ha cambiado en los grines es que es que ahora puede arreglar daños, pero no daños naturales. Es decir, tú puedes dar las marcas de clavos. Una imperfección del green no puede arreglar. No puede arreglar. Hoyos antiguos, hoyos antiguos, marcas de clavos, impactos de bolas, todas esas cosas se pueden arreglar ya. Y eso es importante. Y además, otra cosa importante en los grines es que lo que ocurre accidentalmente en green no tiene penalización. Antes la tenías. Si tú vas andando y inadvertidamente le pegas una patada a tu bola, se repone su bola sin penalización. Si se te cae el palo y mueves la bola... Contando, voy a hacer un inciso, es verdad. Es involuntario. Claro, claro. Tiene que ser involuntario. Lo que pasa es que en el gol siempre tenemos que contar con que el jugador lo hace de buena fe. Tú le preguntas al jugador esto que va a hacer no me guste que iba andando y no me he dado cuenta. Entonces, lógicamente tiene de estas. Y lo más importante en el green es una cosa que ha cambiado y que debemos tenerla... Me encende. Si el... La bola en green la mueve fuerzas naturales, se mueve por fuerzas naturales, por ejemplo, el viento, depende si la bola había sido marcada, levantada y repuesta. Si la bola está en green pero no la hemos tocado para nada y el viento la mueve, está en juego. Y si la mete dentro del hoyo, está dentro del hoyo. Pero, si la bola la hemos levantado, limpiado, marcado, quita la marca y ahora se mueve, ahora se mueve, tenemos que reponerla en el sitio donde estaba. En reposo. Eso es una de las cosas de la nueva regla que todavía muchos jugadores no tienen claro porque es complicado, es complicado. Simplemente, esto ocurrió por un circuito americano que un jugador marcó y repuso su bola. Se fue a ver la bola desde el sitio contrario, desde la parte de atrás y cuando estaba en la parte de atrás la bola empezó a moverse y se fue 30 metros fuera de aquí. Entonces, a partir de ahí se puso esto. Las modificaciones de las reglas rocales que se hacen cada cuatro años tienen en cuenta todo esto que ocurre en todos los circuitos del mundo. Lo que se llama, antes se llamaba decisiones y ahora se llama interpretación. Y esas interpretaciones se van añadiendo a las reglas con el fin de tener mejorar las reglas. También es una cosa que es cuestión de juego lento porque a mí vas a jugando mucho viento, la bola está, antiguamente no podía apoyar el palo porque si la bola se movía, entonces, temblando, yo no apoyó el palo pero tampoco le doy porque si la bola se mueve en el momento justo encima me venía perjudicado. tardé mucho en ejecutar ese golpe. Luego, es cierto que fue en Lallos en Toledo y se suspendió, se paralizó temporalmente el juego porque hacia un viento que se acaba la bandera y todo de hoyo. Pero las medidas para el juego lento a veces no han dado resultado. No, ¿no? Sobre todo lo de dejar la bandera en el hoyo. el acta de la bandera en el hoyo. ¿Por qué? Porque se pensó que si nosotros dejábamos la bandera en el hoyo la mayoría de los jugadores iban a dejar la bandera en el hoyo y le van a poner. ¿Qué ocurre? Que van tres jugadores y ahora dice uno quítame la bandera, quita la bandera. Llega el segundo, ponme la bandera. Tercero, quítame la bandera y entonces se tarda más. La pandemia ha venido bien para eso, ¿eh? Como eso no se puede quitar la bandera, todos comemos la bandera. En los circuitos y en los torneos importantes se está quitando la bandera. Se está quitando, sí. Lo único que hacemos es suministrar gel hidroalcohólico a los jugadores para que se higienicen las manos antes y después de colocar la bandera. Y ya está. Igual que los rastrillos en los bánkers. Se están utilizando, ¿por qué? Porque sería injusto jugar en esas condiciones con un bánker totalmente con pisadas, con esto y lo otro. ¿Qué recomendación? Que se higienicen las manos antes y después de utilizarlo y ya está. Y ya está. No es más. Ahora se invita a una rondita que yo lo llevo aquí permanente. Oye, este señor, aparte de simpático, majo, conocedor de las reglas y buena persona y hace todo con buena fe, a mí me gustaría meterlo en un embolado con mala fe que la voy a hacer yo. previamente te ha avisado de que te iba a meter en esto, pero no te he dicho en qué. Pero no es una cosa sencilla, yo creo que si a él le apetece, tiene tiempo y puede, podías venir de vez en cuando y darnos una charlita de reglas determinadas de lo que está pasando. Me decís las reglas que vosotros queráis y no hay ningún problema porque además es que esto a mí me gusta. Y levantar esas leyendas del golf que nos decías tú que son tan importantes de eliminar. Leyendas, las leyendas negras, las de estas que no tienen sentido en muchos casos, pero que sigue que siguen insistiendo, que siguen insistiendo. Es decir, yo he visto a jugadores que entran en el bánker con dos palos y el que va con él le dice, quieto, ¿dónde vas? Que no puedes entrar. O entra cuando el otro jugador está aquí en un lado del bánker y entra al otro del bánker y es que solamente puede estar un jugador en el bánker. Leyendas, que no existe. No existe. Hombre, por diferencia, lógicamente, puedes distraer si te metes en el bánker de otro jugador, pero no hay penalización por eso. No tiene... Invitamos a los que nos siguen, nos ven, nos oyen e incluso nos atienden. Y nos ven por la calle y nos saludan. A que nos pasen esas dudas que pueden tener o esos mitos que pueden hacer o qué hacen en su campo. ¿Qué hacéis en vuestro campo cuando tenéis un problema? Y se lo exponemos a Curro. Hay muchos campos que nos llaman. Hay muchos campos que cuando hay un torneo o una cosa y tienen cuestión de dudas, el que está en el comité de competición o el gerente del club tiene relación con alguno de nosotros y nos llama. Oye, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué hago? Y nosotros le contestamos lo más rápidamente posible. Yo lo he hecho. Yo lo he usado. No he tenido que llamar. Tengo varios campos en que me llaman. En Santipetri, en La Cañada, en una serie de campos que tienen relación personal conmigo y me llaman porque es que es lógico. Cuando tú tienes una duda tiene que haber alguien que te la solucione. Igual que cuando nosotros tenemos una duda nos ponemos en contacto con los demás árbitros que sabemos que a lo mejor saben más que nosotros de nuestros temas. Tú te pegas en un campo y dices y esto que no lo he tenido yo nunca, llama a Pablo, llama a Alberto Bueno, llama a José Luis Avilés y le preguntar oye, ¿esto qué me pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y normalmente te dan la contestación. Hay veces que te dicen pues mira, eso no me ocurrió a mí nunca. De manera que ya lo voy a... Toma la decisión más justa para el jugador y ya está. Siempre, siempre lo que hemos dicho antes de no perjudicar, intentar no perjudicar al jugador, ayudar al jugador en todo lo posible. Pues acabamos de meterle en un elbolado, lo ha aceptado, así que vendrá más veces. No te preocupes que no hay problema ninguno. Tú vienes siempre, este señor vendrá cuando él quiera de vez en cuando y a mí me tienen que aguantar dentro de dos o tres días y muchas gracias por aguantarme. Cuídense, hasta el siguiente programa. Chao, chao. Si te separas un poquito, pues... Bienvenidos a Coaching con Radio y Televisión donde me están metiendo cable. Tras tigres, ¿cómo es? Turro, tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Toma ya. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, con, con, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic, yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, Disfrute y Golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. ¿No? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.